Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Aprendimiento, Economía y Liderazgo, hoy conversando con la comunicadora Rosana Ordoñiz. Y a través de nuestras redes sociales, uno de los puntos que provocó este programa es el de la comunicación personal, es uno de los segmentos, vamos a decir así, de la comunicación. En cuanto a eso, ¿cómo podemos mejorar nuestra comunicación personal? Mira, la comunicación personal es la más difícil. Mucha gente, miles de personas se sienten solos mientras más gente tienen a su alrededor, mientras más personas tienen a su alrededor. Y en las familias, hay familias que se comunican y otras familias que solamente, que cada uno come por su lado, se llevan el platico de espagueti para la televisión. Y ahora una cosa horrible, que es que la gente está comiendo en un restaurante y todo el mundo con el celular, que eso tienen que prohibirlo, como madres de familia tienen que prohibirlo porque es horrible. Bueno, la comunicación personal tiene barreras. Tiene barreras emocionales, que es aquella que emocionalmente tú no puedes hablar con una persona. Tiene barreras físicas. De repente tú quieres hablar con alguien, pero la persona es ciega, es muda, es sorda. Tiene barreras culturales. Dicen, por ejemplo, que el venezolano es flojo, pero no entienden que el venezolano se tiene que levantar temprano por el calor y que de 11 a 3 de la tarde no puede estar tan activo si tú tienes una temperatura de 40 grados. Tienes los prejuicios. Yo no le hablo a fulano porque es chavista, yo no le hablo a fulano porque es escuálido. Esas son barreras terribles. Entonces, el gran reto de la comunicación interpersonal es detectar las barreras y ver cómo poder superarlas. Claro, y hay habilidades que unas personas han desarrollado para vencer esas barreras e inclusive estar, vencer comunicadores múltiples, que tienen esa gran cualidad. Eso lo vamos a conversar luego en la siguiente pausa. Sigan con nosotros. Sigan con nosotros.